Dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Que el reloj está siendo tóctico, tóctico, hasta luego Tóctico, tóctico, ah, ah, ah Voy a refrescarte tu mala memoria Ves acachada, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí Aprovecha el tiempo que te quedé